Vecino de Bellavista, este 5 de octubre, tú nos conoces Juan Sotomayor, alcalde del Callao Tu amigo y servidor, Carlos Martínez, alcalde de Bellavista Por una Bellavista mejor, para ti y tu familia ¡Vamos Perú! Este 5 de octubre, porque tú ya nos conoces Juan Sotomayor, alcalde del Callao Carlos Martínez, alcalde de Bellavista Por una Bellavista mejor, para ti y tu familia ¡Vamos Perú!